Verano con Amor es el lema que acompañará toda la etapa veraniega en Pilón. Esta etapa estival inició con variados programas en todo el territorio y el sector educacional trazó acciones para desarrollar en estos meses de verano actividades recreativas y educativas. Así nos comentó Daneri Parra Pascual, jefa del Departamento de Actividades Educativas Especializadas en la dirección municipal de este sector. Tenemos nueve escuelas distribuidas en ocho consejos populares que estarán desarrollando las actividades del verano. Dentro de ellas tenemos dos instalaciones que estarán funcionando como centro de navegación. Además tendremos ocho escuelas que estarán funcionando como centro productivo, desarrollando actividades productivas de siembra. Además tendremos, entre otras opciones, actividades de impacto que estaremos desarrollando dentro de los meses de julio-agosto, como es el Día de los Niños, donde estaremos allí presentando el espectáculo Solo el Amor de la Colmenita Alegría del Panal en homenaje a todos los niños piloneros. En el mes de agosto estaremos también presentando el espectáculo para homenajear a nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en su aniversario. Y como otras actividades de impacto también ofrecemos las calles de la alegría, los barrios de la alegría, en las comunidades vulnerables, donde estaremos visitando a aquellas personas vulnerables que no pueden acercarse hacia las actividades del verano. Y nosotros estaremos llegando hacia sus casas a llevarles actividades recreativas, culturales, para que ellos también disfruten de este verano con amor. El INDER Cultura, la Unión de Comercio Comunista de Conjunto con Educación, continuarán realizando actividades en todas las demarcaciones de los consejos populares para disfrutar de un verano con amor. Vilma Vilén Hernández, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Vilma Vilén Hernández, Canal Cubano de Noticias. y lo que va estar por nosotros hacer una coluna sin Johny Horveras.